hola tejedoras bienvenidas a un nuevo proyecto un hermoso top muy fácil de realizar necesitará 100 gramos de hilo cristal del cual deberás unir dos hebras para tejer y una aguja crochet número 3.5 iniciamos para una talla chica realiza 35 cadenas yo estaré realizando una muestra muy pequeñita pero te iré dando la información que necesitas realiza un punto alto sobre cada una de las cadenas que hiciste para en total tener 35 puntos altos los cuales serán tu primera fila ahora para la segunda fila a cinco cadenas al aire deja pasar un espacio y en el segundo espacio realiza un punto alto ahora haz dos cadenas al aire deja pasar un espacio y en el siguiente espacio un punto alto repite dos cadenas al aire deja pasar un espacio en el siguiente un punto alto y así toda la fila hasta que tu segunda fila sean estas casitas repite lo mismo hasta que tengas un total de cuatro filas recuerda que yo solo estoy haciendo una muestra pequeña para la fila 6 vamos a realizar puntos altos un punto alto sobre cada punto alto y dos puntos altos dentro de la casita lo vas a repetir durante toda la fila 6 dos puntos altos dentro de la casita y un punto alto sobre cada punto alto ahora haz 35 cadenas al aire y corta el hilo debes hacer otra pieza exactamente igual a la primera la segunda pieza que hiciste unela a la primera con punto deslizado en el primer punto alto realiza cinco cadenas al aire repite las casitas deja pasar un espacio en el segundo espacio un punto alto dos cadenas al aire deja pasar un espacio en el siguiente espacio punto alto sobre la cadena también realizarás las casitas dos cadenas al aire deja pasar una cadena y en la segunda cadena una casita al llegar al final de la cadena para hacer la última casita pásala por la última cadena y por el primer punto alto de la siguiente pieza para que queden unidos de la misma forma sigue tejiendo las casitas hasta llegar a la primer casita que realizaste y así empezaremos a tejer en redondo ahora teje cinco cadenas al aire deja pasar la primer casita y en la segunda casita realizarás un abanico que constará de dos puntos altos dos cadenas de separación otra vez dos puntos altos todo el abanico dentro de la misma casita nuevamente dos cadenas al aire y realizarás un punto alto sobre el punto alto de la siguiente casita nuevamente dos cadenas al aire deja pasar una casita y en la siguiente vas a repetir el abanico dos puntos altos dos cadenas de separación y dos puntos altos esto mismo lo repetirás donde toda la vuelta hasta terminarla y unirla con punto deslizado repite la vuelta anterior casita sobre casita y abanico sobre abanico lo debe seguir repitiendo hasta tener un total de cuatro filas de abanicos ahora debes realizar siete filas más de abanico la diferencia será que estas siete filas en lugar de ser dos puntos altos que forman el abanico constará de tres puntos altos dos espacios de separación y tres puntos altos para hacer el abanico solo nos resta por realizar las dos últimas vueltas las cuales serán el abanico constará de cuatro puntos altos dos espacios de separación cuatro puntos altos una cadena al aire un punto alto una cadena al aire nuevamente cuatro puntos altos dos espacios de separación y cuatro puntos altos la diferencia con las otras filas es que eran dos cadenas al aire en este caso solo será una cadena al aire en la última vuelta el abanico constará de cinco puntos altos dos espacios de separación cinco puntos altos ninguna cadena al aire un punto alto ninguna cadena al aire otra vez el abanico con cinco puntos altos dos espacios de separación cinco puntos altos y así terminamos toda la fila ahora solo resta realizar los tirantes yo lo hice sencillo solo hice cadenas pero la hice con cuatro hebras del hilo cristal para que no quedara ni tan delgada ni tan gruesa realicé cuatro tiras dos para el frente dos para la parte de atrás para cerrarla por los hombros haciendo un pequeño moñito esta parte es opcional yo le hice en la parte superior este pequeño terminado todo alrededor de la sisa o la manga hice medio punto bajo para dar un mejor acabado y listo hemos terminado ya tenemos un hermosísimo top para lucir este verano muy sencillo de hacer rápido y con muy poco hilo si tienes alguna duda déjala aquí en los comentarios o bien en mi página de facebook proyectos en crochet tejiendo con el corazón te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo gracias por haberme acompañado hasta el final recuerda que si te gustó te agradeceré mucho un like suscribirte y compartir este vídeo y recuerda que sentir pensar y hacer eso eso es tejer teje con el corazón y